Para esta pulsera utilizaremos los siguientes materiales, cordón, cola de ratón o rabo de ratón, una tira de 55 centímetros, utilizaremos cristales o murano de tonos celestes, también utilizaremos cuatro perlitas blancas y balines, también conocidos como bolitas doradas. Una vez que tengamos todos los materiales, mis amores, podemos comenzar. Empezamos con nuestro cordón, lo vamos a liberar, tomamos una de sus puntas y vamos a realizar un nudo simple, de esta forma. Apretamos bien, ahora vamos a tomar la otra punta y una vez que la tengamos quemada en forma de aguja, como esta que está acá, vamos a ingresar uno de nuestros balines. Y lo llevamos hasta el final. Así nos tiene que quedar. Vamos a utilizar una regla, mis amores, o una cinta métrica, si no tienen en su casa. Y vamos a dejar una distancia de 7 centímetros. Acá realizamos otro nudo simple. Una vez que le ingresemos, voy a ingresar nuevamente uno de mis balines. Ahora sí, mis amores, vamos a comenzar a ingresar nuestros cristales uno por uno. Muy bien, mis amores, vamos a empezar a ingresar nuestros cristales uno por uno. Debemos tener un poquito de paciencia para realizar este paso. Para realizar este paso, mis amores, debemos tener un poquito de paciencia. Pero les aseguro que nos va a quedar un diseño muy bonito, además de que es muy fácil de hacer. Si se nos dificulta un poco ingresar, vamos a quemar un poco más la punta. De esta manera. Y se nos sigue disfrutando. En esta oportunidad, mis amores, estoy utilizando cordón, cola de ratón o rabo de ratón para realizar este diseño. Podemos utilizar otro tipo de materiales también, como lo son el hilo chino. O también podemos utilizar hilo encerado, también conocido como piel de serpiente. Estos materiales, mis amores, los pueden conseguir en la mercería más cercana. Y en estos no quieren entrar. Y en estos no quieren entrar. Muy bien, ingresé mis primeros cristales. Ingresé mis 13 cristales, los voy a pasar hasta abajo. Muy bien, mis amores, ingresé nuestros 13 cristales. Observen cómo nos ha quedado. Ahora voy a ingresar nuestros balines y bolitas doradas. Ahora, mis amores, vamos a ingresar nuestros balines, también conocido como bolitas doradas, y nuestras perlas. Voy a ingresar primero 3 balines. Y ahora voy a ingresar una de nuestras perlas. En esta oportunidad yo estoy utilizando estas que tienen unos diseños dorados. Me parecieron muy bonitas. Pero también lo podemos realizar con perlas normales, o alguna piedra natural. Vamos a ir ingresando un balín y una perla. Ok, ya ingresamos nuestras 4 perlas, y nuevamente vamos a ingresar los 3 balines. Acá podemos observar cómo ya nos está quedando la pulsera. Ya se puede ver. Acá, mis amores, podemos observar cómo ya nos está quedando la pulsera. Miren qué hermosa. Vamos a ingresar los 13 cristales de este lado. Para este diseño yo estoy utilizando cristal azul. Para este diseño, mis amores, yo estoy usando una combinación de celeste y azul. Me parece muy bonita. Es uno de los colores que más me encanta. Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes esta combinación. O qué color utilizarían ustedes para este diseño. Una vez que ingresemos nuestros cristales, mis amores, vamos a ingresar nuestro balín o bolita dorada. Y lo llevamos hasta el final. De acá está nuestra pulsera. Yo estoy utilizando 13 cristales en cada extremo. Si no tienen o no cuentan con una cinta métrica, pueden utilizar un hilo para medir su muñeca de esta manera. Así, una vez, con la ayuda de una regla, van a saber cuál es el tamaño de su muñeca. Muy bien, mis amores. Ya para terminar mi pulsera, voy a ingresar mi última perla. Muy bien, mis amores. Ya para terminar mi pulsera, voy a ingresar mi último... Muy bien, mis amores. Para terminar mi pulsera, voy a ingresar mi último balín. No, no ingresé ningún balín. Acá voy a realizar el mismo nudo simple que hemos realizado de este lado. De esta forma, nos aseguramos que nuestros cristales no se muevan y queden seguros en la pulsera. Muy bien, voy a ingresar mi último balín o bolita dorada. Y al igual que hicimos en un principio, vamos a utilizar la ayuda de nuestra regla o cinta métrica para dejar la distancia de 7 centímetros entre nudo y nudo. Acá simplemente voy a cortar los hilos sobrantes con la ayuda de la tijera. Y con la ayuda del encendedor voy a quemar para sellar cada punto. Cruzamos las tiras. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a cruzar las tiras una al contrario de la otra, de esta manera. Y acá vamos a realizar nuestro nudo final. Para eso voy a utilizar un cordón del mismo material, cola de ratón o rabo de ratón. Esta tiene 20 centímetros. Y lo voy a pasar por debajo de las pulseras, de esta manera. Cruzo las tiras, una al contrario de la otra. Y una pasa por debajo. De esta forma realizamos el primer nudo. Esta punta la voy a pasar por debajo y por encima de la otra. Y esta punta la voy a pasar por encima y voy a entrar por acá. Apretamos el nudo. Ok, mis amores. Ahora esta punta la vamos a pasar por debajo. Y la vamos a colocar encima de la otra. Y esta la vamos a pasar por encima entrando por acá. Este nudo que estamos realizando es el nudo plano. Se trabaja de un lado y del otro como pueden observar. Es muy utilizado al momento de realizar este tipo de pulseras. También es muy utilizado como nudo final o nudo corredizo. Es lo que estamos haciendo ahora. Yo normalmente para el nudo final o nudo corredizo hago entre 4 o 5 puntos o nudos. Ustedes mis amores pueden realizar la cantidad de puntos o nudos que deseen. Yo ya he terminado. Ya para finalizarla simplemente voy a cortar el hilo sobrante del nudo final. Con la ayuda de mi tijera. Ahora para realizar este paso debemos tener mucho cuidado mis amores de no hacernos daño. Vamos a utilizar nuestro encendedor para quemar la punta. Y con la ayuda del mismo encendedor vamos a sellar. De esta forma no nos hacemos daño. Repetimos el paso del otro lado. Cortamos. Quemamos con mucho cuidado mis amores y sellamos. Así nos va a quedar. Nos aseguramos de que funcione bien. Y listo mis amores. Ya hemos terminado de realizar nuestra hermosa pulsera. Hilo chino. Utilizaremos dos tiras de color coral. De 90 centímetros cada una. Utilizaremos dos tiras igualmente de 90 centímetros en color beige. Utilizaremos dos tiras una de cada color de 75 centímetros. Y utilizaremos una tira de 80 centímetros. Para decorar utilizaremos cristales, perlas. Estas bolitas decoradas que me parecen muy lindas. Balines de los medianos. Utilizaremos también perlas más pequeñas. Utilizaremos balines de dos tamaños diferentes. Letras de acrílico. Y dos dijes transversales. Muy bien mis amores. Si ya tenemos todos los materiales. Vamos a comenzar. Muy bien mis amores. Vamos a comenzar con nuestras dos tiras de 90 centímetros en color coral oscuro. Voy a librarlas. Vamos a tomar ambas puntas y a realizar un nudo simple. De esta forma. Observen bien mis amores como lo estoy haciendo. Vamos a quemar un poco de las puntas con la ayuda de nuestro encendedor. Vamos a quemar un poco de las puntas con la ayuda de nuestro encendedor. De esta manera. Esto lo hacemos mis amores para que al momento de cruzar las piedras se nos haga más fácil. Vamos a ingresar uno de nuestros balines en ambos hilos. Yo recomiendo siempre que ingresen uno primero y después el otro. De esta forma se les va a hacer más fácil. Muy bien mis amores una vez que lo tengamos vamos a utilizar la ayuda de una regla o una cinta métrica para dejar una distancia de 7 centímetros. Justo acá vamos a realizar un nudo simple. Observen cuidadosamente como lo estoy haciendo. Al momento de realizar el nudo tenemos que asegurarnos de que no se mueva o no cambie de posición para que dejemos una distancia de 7 centímetros entre nudo y nudo. Una vez que lo tengamos vamos a utilizar una tabla con gancho como esta que tengo acá y vamos a sujetar nuestra pulsera desde el segundo nudo. Recuerden que este es el primer modelo que estamos realizando son tres pulseras así que les invito a que sigan observando para que aprendan a realizar los tres modelos. Voy a ingresar ahora mis amores en cada uno de los hilos dos balines. Genial. Ahora mis amores vamos a ingresar una de estas piedritas, estas son unas perritas blancas con decoración dorada, me parece muy linda. Si no consiguen estas pueden utilizar otro tipo de piedras o perlas para realizar este diseño. Vamos a cruzar las tiras una al contrario de la otra, la izquierda a la derecha, ahora la derecha a la izquierda. Una vez cruzados tiramos de ambos hilos para que nuestra piedra quede justo en el centro. Justo así nos va a quedar, observen, miren que lindo. Ahora vamos a ingresar tres balines en cada uno de los hilos. Ahora vamos a ingresar tres balines en cada uno de los hilos. Vamos a ingresar tres balines en cada uno de los hilos. Y nuevamente vamos a ingresar una de nuestras perlitas. Y nuevamente vamos a ingresar una de nuestras perlitas. Y así sucesivamente vamos a continuar. Para este diseño mis amores yo estoy utilizando hilo chino, pero lo podemos realizar con otro tipo de cordón como el hilo encerado fino, también conocido como piel de serpiente. También pueden utilizar cola de ratón o rabo de ratón fino. Para las piedras podemos utilizar además de balines, podemos utilizar cristales. También mis amores pueden utilizar mostacillas. Y para las perlas pueden utilizar estas perlitas decoradas no con dorado, también pueden utilizar como les dije anteriormente, perlas blancas o perlas de algún tipo de color que más les guste. Estos materiales mis amores los pueden conseguir en la mercería más cercana. Recuerden que en estos momentos estamos realizando el primer diseño de tres. Así que si quieren saber el resultado les invito a que se queden hasta el final. Tendré que comenzar de nuevo porque se nos agarraron los balines. Tengo que improvisar. Una vez que ingresamos la primera piedra vamos a alisar dos piedras en cada una. Te voy a hacer trabajar el color, no pienso decir todo otra vez. Una vez que ingresamos las dos piedras vamos a ingresar nuevamente una de nuestras perlitas blancas. Recuerden que estas las ingresamos una tira al contrario de la otra. Izquierda hacia la derecha, derecha hacia la izquierda. Observen como nos va quedando y así vamos a continuar con nuestra pulsera. Y así vamos a continuar con nuestra pulsera. Y así vamos a continuar con nuestra pulsera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá podrán observar como nos ha quedado. Vamos a realizar el mismo nudo de este lado. De esta forma la aseguramos. Al momento de apretar el nudo, mis amores, nos aseguramos que nos quede bien pegadito a los balines. De esta forma no perderá la forma la pulsera. De esta manera nuestra pulsera no perderá su forma. Listo. Observen como nos ha quedado. Miren que hermosura. Vamos a ingresar nuestro balín nuevamente en el hilo. Ahora nuevamente con ayuda de nuestra regla o cinta métrica vamos a dejar una distancia de 7 centímetros. Recuerden, mis amores, que estamos dejando una distancia de 7 centímetros entre el nudo. Acá realizamos un nudo simple. Una vez que lo hagamos vamos a tomar ambas tiras y vamos a cortar los hilos sobrantes con la ayuda de nuestra tijera. Ahora con ayuda de nuestro encendedor vamos a quemar las puntas para sellar cada una de ellas. Una vez que lo hagamos vamos a cruzar las tiras una al contrario de la otra. Justo así. Y acá vamos a realizar el nudo final. Para el nudo final voy a utilizar el mismo material cordón cola de aro. Para el nudo final, mis amores, vamos a utilizar el mismo material hilo chino, una tira de 20 centímetros. La vamos a sujetar a nuestra tabla con gancho. De esta forma. Esta tira de 20 centímetros la pasamos por debajo de los hilos de la pulsera y realizamos un nudo simple cruzando y pasando uno por debajo. Una vez que tengamos nuestro primer nudo simple, esta va a pasar por debajo y la vamos a colocar por encima de la otra tira y esta la vamos a pasar por encima y vamos a entrar por acá. Apretamos bien esta por debajo y por encima esta la pasamos por encima y hacia el otro lado. Este es el nudo plano y lo vamos a utilizar como nudo corredizo o nudo final. Bien, mis amores, ya hemos terminado de realizar nuestro nudo final. Liberamos la pulsera nos aseguramos que corra bien y ya para finalizar simplemente vamos a cortar los hilos sobrantes del nudo final. Cortamos el hilo de esta manera y con ayuda de nuestro encendedor vamos a quemar para sellarlo. sellamos con ayuda del mismo encendedor de esta manera no nos hacemos daño cortamos quemamos y con el mismo encendedor sellamos listo, mis amores ya tenemos nuestra primera pulsera observen como nos ha quedado vamos con la segunda que nos ha quedado con la segunda y ya tenemos la misma poniendo en la misma y ya tenemos nuestra propia Para salirnos tenemos la misma y ya tenemos la misma vamos con la misma Vamos a utilizar nuestras dos tiras en color beige, unimos las puntas para realizar un simple, ahora vamos a tomar ambas puntas o ambos extremos y los vamos a quemar con ayuda de nuestro encendedor, igualmente mis amores esto lo hacemos con el propósito de que nuestras piedras entren con mucha más facilidad. Ahora voy a ingresar una de nuestros cristales en ambas piedras de esta forma, lo llevamos hasta el final y con ayuda nuevamente de nuestra regla o cinta métrica vamos a dejar la distancia de 7 centímetros, en todas nuestras pulseras vamos a dejar una distancia de 7 centímetros entre nudo y nudo, realizamos un nudo simple, muy bien mis amores vamos a realizar un nudo simple nuevamente y nos aseguramos que nos quede bien pegadito al balín y nos aseguramos mis amores que nos quede bien pegadito al balín, de esta manera, ahora nuevamente vamos a ingresar un balín en ambos hilos bien mis amores y voy a ingresar nuestras letras de acrílico en este caso yo voy a crear la palabra amor pero en vez de una O voy a utilizar un corazoncito un nudito simple y nuevamente otro de nuestros balines y nuevamente otro de nuestros balines y nuevamente otro de nuestros balines un nudito simple y ya estamos a la mitad de la pulsera ahora esto mismo lo vamos a realizar de este lado y Gracias. 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 Hemos terminado acá. Vamos a realizar el último nudo simple. Bien pegadito a nuestro bando. Observen como nos ha quedado, miren que chulada de pulsera. Uy, que paladita. Observen como nos ha quedado mis amores, miren que pulsera tan linda. Vamos a ingresar nuestro cristal. En ambos hilos. Y nuevamente con la ayuda de nuestra regla o cinta métrica dejamos la distancia de 7 cm. Una vez que lo tengamos vamos a cortar los hilos sobrantes con la ayuda de nuestra tijera. Y con la ayuda de nuestro encendedor vamos a quemar las puntas para sellarlas. Cruzamos las tiras con el contrario de la otra. Y justo acá vamos a realizar el nudo final. Para el nudo final mis amores vamos a utilizar la misma tira, el mismo cordón, hilo chino. Una tira de 20 cm. E igualmente vamos a realizar el mismo nudo que hicimos con nuestra pulsera anterior, el nudo plano. Así es. Gracias.